Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate, soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos, sobre un evento, digamos que importante, si lo vemos desde la perspectiva histórica, por así decirlo, para Lituania. Técnicamente son, de hecho, dos eventos, digamos así, que tienen relación, por así decirlo. Uno pasó apenas hace un par de meses y fue un muchacho, digamos así, decidió cruzar el Atlántico, un lituano, pero lo hizo por una razón, así que les quiero compartir un poquito de información sobre esto y por qué lo hizo. Así que si les gustaría escuchar, pues, esta información, obviamente quieren saber este video. Y bueno, ¿por qué decidí hacerles este video? Porque simplemente, de repente, quiero compartirles tanto eventos, digamos que históricos, importantes para mi país, tanto como no hablo mucho sobre los deportes. De hecho, la última vez fue hace como dos o tres meses que les subí un video sobre un deportista, por así decirlo, que es el hombre más fuerte del mundo. Por si no han visto ese video, por si son nuevos, pues, obviamente les invito a ver ese video sobre el hombre más fuerte del mundo que resulta ser un lituano. Pero bueno, esta vez dije, quiero compartirles esta información, ya que es más o menos, digamos que reciente. Y es que un muchacho de 28 años, un lituano, decidió, pues, hacer no necesariamente como un récord, digamos así, sino como conmemorar otro evento que, de hecho, en unos días, digamos que se van a cumplir a 90 años. Y el evento del que yo hablo es, bueno, sucedió, por así decirlo, en 1933, a mediados de julio, cuando dos pilotos lituanos que en ese entonces vivían en Estados Unidos, eran inmigrantes, digamos que lituanos en Estados Unidos, lo normal, digamos que de esa época, bueno, de los últimos 100 años, yo diría. Y ellos decidieron, pues, cruzar el Atlántico en su avioneta, creo que sería el término más correcto en español, porque en lituano decimos avión. Este, yo no me sé, o sea, los números ni nada de esos del avión, digamos así, se los pongo por si alguien de ustedes es fanático de la aviación o se dedica a esto, digamos así, puede que les interese. Obviamente, les estaré compartiendo fotos. Lo que sí, yo creo que cada lituano, o bueno, deberíamos al menos, sabe, es que el avión o la avioneta se llamaba Lituánica, o sea, como con el nombre, digo, suena latín, obviamente, pero bueno, tiene que ver con Lituania, porque quisieron hacer ese viaje, ese, tal vez, récord también, a la vez, digamos así, porque hace 90 años no era como muy normal como ahora estar cruzando el Atlántico de acá para allá, digamos así, era algo muy, pues, extraordinario y raro, por así decirlo, especialmente, tal vez, en cierto tipo de aviones o avionetas, y realmente ellos sí marcaron, pues, con su viaje la historia, digamos así, de la aviación. Su vuelo fue importante para la aviación y lo hicieron, como se lo dije hace un par de minutos, en julio salieron o partieron de Estados Unidos a mediados de julio, y, este, aunque en el viaje, digamos que sí hubo, pues, el clima que de repente no era como lo querían, digamos así, lo hicieron como por partes y todo eso, y digamos que todo iba técnicamente o más o menos bien, digamos así, llegaron, o sea, cruzaron el Atlántico, llegaron hasta Europa, digamos así, hasta las tierras europeas, y lamentablemente no se sabe hasta este momento el por qué, qué pasó, o sea, qué falló, lo que sea, pero, este, tuvieron un accidente en Polonia, o sea, cerquita ya estaban de Lituania, querían llegar a Kona, que es una ciudad de Lituania, la segunda ciudad más grande, pero tuvieron, en este último, básicamente, tramo un accidente, se supone que tocaron a los árboles o algo así, pero realmente, o sea, lo que yo estuve leyendo, realmente no se sabe con exactitud qué es lo que pasó, y pues los dos pilotos fallecieron, lamentablemente, también les dejaré sus fotos, se llamaban Staponas Darius y Stasis Girenas, y este, y entonces, pero como sea, fue un evento, pues, histórico muy importante, no solamente realmente para Lituania, sino como les digo, para la aviación mundial de ese momento, de hace 90 años, y entonces, resulta que un muchacho lituano, estuve leyendo, yo no lo conocía, aparte porque no vivo en Lituania, y obviamente tampoco uno puede conocer a todo mundo, es un entusiasta de viajes, un viajero, digamos así, un remero, decidió como conmemorar ese evento que sucedió hace 90 años, pero obviamente, en este caso, ya no volando, porque ya volar, como es como que ya X, ¿no? Podríamos decirlo, mucha gente en su vida ha viajado, hay quienes no, obviamente, pero han viajado en aviación. Perdón si se cortó de repente o se ve diferente el ángulo, tuve que cortar. Bueno, entonces les decía, un viajero, un entusiasta, un remero, decidió conmemorar ese momento, pero esto es remando, porque bueno, eso sí es un poquito complicado, estuve leyendo que él ya tiene como otros récords, otras cosas como curiosas o raras que ha hecho, digamos así, en Lituania, y entonces no fue como algo raro, tal vez para él, o bueno, para su ambiente, digamos así, que él quisiera, pues, hacerlo, por así decirlo, y entonces él partió desde España y su meta era llegar a Florida, a Miami, es a donde llegó, y nomás que quería llegar en 110 días, pero estuve leyendo que de repente los vientos, los aires, digamos que no le permitieron, digamos así, llegar tan rápido, creo que se tardó 121 días, o creo, me parece, les estaré dejando en la pantalla ese dato, él viajó o remó, como llamarlo, solo, digamos así, estuve leyendo que remaba entre 11 y 14 horas en el día, o sea, durante el día, y luego descansaba, digamos así, traía su comida seca, este, manteca de maní para comer, este, tenía su manera, digamos que de producir agua potable, por así decirlo, no sé cómo, la verdad es que no, no encontré, bueno, y tampoco busqué detalladamente esa información, digamos así, pero es, es como él, digamos, se alimentaba y, pues, conseguía agua, lo que es obviamente muy importante, porque no son 100 kilómetros, digamos que de viaje, y lo hizo completamente solo, o sea, sin la ayuda de nadie, nadie lo acompañó en el sentido de que nadie remó, a lo mejor, pues, este, le estuvieron ahí, no sé, alguien le tomó foto alguna por ahí, no sé, porque se supone que también durante sus descansos, él tomaba fotos y videos y todo eso, o sea, él grababa, digamos que su viaje o lo, pues, sí, este, lo documentaba, por así decirlo, hasta que, pues, hasta que finalmente, cuatro meses después, pues, logró su objetivo, es decir, llegó al otro lado del Atlántico, a Miami, donde lo recibieron muchos lituanos y seguramente no solamente lituanos, por cierto, el muchacho tiene 28 años, así que es bastante joven y yo creo que en un futuro hará otras cosas, tal vez locas, de repente puede parecer, porque, bueno, es un Atlántico, no es un lago, digamos así, que puedes cruzar un río, digamos así, tan como fácilmente, digamos así, o en un par de horas, así que es muy, es muy lindo, obviamente a la vez que se haya animado a hacer esto y que lo haya hecho por esa razón, o sea, por lo que les conté al principio para conmemorar ese evento, él cruzó, o sea, terminó su viaje a finales de abril y como les digo, a mediados de julio, del mes de julio, se cumplirán los 90 días, los 90 años del viaje de la avioneta lituánica, que, bueno, lamentablemente terminó mal, pero realmente el objetivo también se logró, que era cruzar, digamos así, el Atlántico, o sea, ningún accidente sucedió en medio del agua, digamos así, así que, pues, ese objetivo técnicamente también se logró, no más que terminó mal, en este caso, gracias a Dios, todo terminó muy bien y tenemos, pues, otra cosa de la que, o, bueno, otra persona de quien estar orgullosos. Pues nada, hasta aquí este video sobre, pues, este evento, o estos eventos, digamos así, importantes para Lituania y en, de alguna manera, digamos que para el mundo también, porque estuve leyendo, creo que el lituano, ese chico lituano, es el primer lituano que lo hizo y creo que es la tercera persona en el mundo que cruzó el Atlántico remando, así que, pues, sí, es un récord, es algo, pues, de qué estar orgulloso o de quién estar orgulloso y, pues, nada, ustedes me pueden dejar saber en los comentarios si, pues, a sus países llegaron, llegó esa información, digamos así, o sea, si escucharon sobre esta noticia, digamos así, porque realmente llega poca información sobre Lituania, tal vez, y las cosas que hacen los lituanos, pero de repente sí llegan más en inglés, si ustedes leen en inglés o escuchan noticias en inglés, me gustaría saberlo, obviamente, todo en los comentarios y, pues, nada, me pueden también compartir algún récord de su país, récord curioso y si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártenlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal Lituania o sobre personas, pues, que hacen cosas interesantes, digamos así, o han hecho cosas interesantes en, o sea, relacionadas con mi país Lituania, también denle me gusta, déjenme sus preguntas o dudas si es que las tienen y, pues, con mucho gusto se las contestaré siempre y cuando pueda y tenga la respuesta, obviamente, y, nada, se me cuidan muchísimo. Les mando muchos, muchos besos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.